12 de octubre, señor. ¿De qué raza me está hablando? Que sepa ese tal Fernando, que no le rindo ese honor. No pestejo al invasor esclavista ni al ladrón. Jamás tendrán el perdón de los nativos topagos, ni San Felipe y Santiago, ni los reyes, ni Colombia. Si el blanco trajo a esta tierra egoísmo y omisión, la traición, el hambre, miseria, guerra, todo lo malo que encierre y que tenemos y acá, lo mandó su majestad, eran católicos y reyes. Dificulto que esa ley las hiciera el gran. ¿Quiénes fueron los salvajes tan solo? Pregunto yo. Si el 10 del 92 cuando llegaron del viaje, le brindaron salvataje, alimento y atención, si hacían una reflexión, sería por ser tan creyente que mataban inocentes para lograr una invasión. Si el valer ser inocencia es honor a la nobleza, para mí, una objeza. Un acto de defunción, y al no saber de credencia y hacer tanto de parpajo, los ha llevado tan abajo a mostrar su porquería, que ese rey merecería subir sin agua al carajo. Que sepa su majestad, en su suelo es soberano, en el sur somos hermanos y amamos la libertad. No le debemos lealtad y al decirle soy sincero, que usted y sus marineros, por más que infloren al cielo, cuando pisen este suelo, siempre, siempre serán extranjeros. ¡Gracias! ¡Gracias!